Los nódulos linfáticos de la cabeza y del cuello se reparten en los siguientes grupos. Un grupo superior dispuesto a modo de collar en la unión de la cabeza y el cuello, que corresponde al círculo de nódulos linfáticos pericervical. Este círculo comprende a cada lado cinco grupos de nódulos secundarios que se escalonan de posterior a anterior en el siguiente orden. Grupo occipital. Comprende uno o varios nódulos linfáticos occipitales situados en las proximidades de la inserción occipital del músculo externo cleidomastoideo. Estos nódulos reciben los vasos linfáticos de la porción occipital del cuero cabelludo y una parte de los vasos linfáticos de la nuca. Grupo mastoideo. Los forman entre uno y cuatro nódulos linfáticos situados en la región mastoidea. Sus aferentes provienen de la oreja, del conducto aditivo externo y de la porción temporal del cuero cabelludo. Grupo parotidio. Los nódulos linfáticos parotidios reciben los vasos linfáticos de las regiones temporal y frontal del cuero cabelludo, de los párpados, de la raíz de la nariz, del oído externo, del oído medio, de la parótida y de la mucosa de las cavidades nasales. Grupo submandibular. Los nódulos linfáticos submandibulares, en número de tres a seis a cada lado, se sitúan a lo largo del borde inferior de la mandíbula. Reciben los vasos linfáticos de la porción medial de los párpados, de la nariz, de la mejilla, de los labios, de las encías y del suelo de la boca. A veces se encuentran en la cara pequeños nódulos linfáticos, denominados nódulos linfáticos faciales. Grupo submentoniano. Los nódulos linfáticos submandonianos, en número de dos o tres, están situados en el espacio comprendido entre los vientres anteriores de los músculos digástricos. Sus vasos aferentes provienen del mentón, del labio inferior, de las mejillas, de la parte media de la encía inferior, del suelo de la boca y del vértice de la lengua. Siguiendo con la descripción de los grupos de nódulos linfáticos del cuello, encontramos un grupo cervical lateral superficial que consta de uno a cuatro nódulos linfáticos situados a lo largo de un vaso linfático satélite de la vena yugular externa. Además, existe un grupo cervical lateral profundo. Los nódulos linfáticos de este grupo se ordenan en tres cadenas. La cadena yugular interna, la cadena del nervio accesorio y la cadena transversa del cuello. La cadena yugular interna se compone de numerosos nódulos linfáticos dispuestos a lo largo de la vena yugular interna. Algunos son laterales y otros aún anteriores a dicha vena. Estos últimos se dividen en tres grupos principales. Un grupo superior, en el que encontramos al nódulo yúgulo digástrico. Un grupo medio, en el que se sitúan los nódulos yúgulo moyoidios. Y un grupo inferior, que es inconstante. La vía yugular interna recoge la linfa de la cabeza y el cuello. Termina mediante uno o dos troncos yugulares en el confluente venoso yúgulo subclavio, o bien, a la derecha en el conducto linfático derecho y a la izquierda en el conducto torácico. La cadena del nervio accesorio acompaña al ramo lateral de este nervio y penetra con éste profundamente al músculo trapecio, donde forma, uniéndose a la cadena transversa del cuello, un agregado de nódulos linfáticos cervicales subtrapezoidios. La vía linfática de la cadena del nervio accesorio recibe eferentes de los nódulos linfáticos occipitales y mastoidios y se continúa inferiormente con la vía transversa del cuello. La cadena transversa del cuello se extiende a lo largo de la arteria transversa del cuello. Esta vía acaba en uno o dos colectores terminales que desembocan en el confluente venoso yúgulo subclavio o bien, en los troncos yugulares, o incluso, a la derecha en el conducto linfático derecho y a la izquierda en el conducto torácico. Otro de los grupos que encontramos a nivel del cuello es el grupo yugular anterior o cervical anterior superficial que corresponde a pequeños nódulos situados a lo largo de los vasos linfáticos que acompañan a la vena yugular anterior. Estos vasos linfáticos desembocan en los nódulos linfáticos yugulares internos o en los transversos del cuello. Por último, describimos un grupo de nódulos linfáticos cervicales anteriores profundos. Este comprende a los nódulos linfáticos retrofaringios laterales, generalmente en número de 2, que se disponen anteriores a los músculos prevertebrales frente a las masas laterales del atlas. Reciben vasos linfáticos de las cavidades nasales, de la trompa auditiva y de la nasofaringe. Ocasionalmente, existen pequeños nódulos linfáticos retrofaringios medios aplicados a la cara posterior de la faringe. También se incluyen dentro de este grupo a uno o dos nódulos linfáticos prelaringios situados anteriormente a la membrana cricotiroidea. Los nódulos linfáticos pretraquiales también pertenecen a este grupo. En ellos, drean los vasos linfáticos de la glándula tiroides y de la tráquea. Y están relacionados, por medio de sus eferentes, con los nódulos linfáticos paratraquiales o con los nódulos linfáticos jugulares internos. Finalmente, encontramos a los nódulos linfáticos paratraquiales, que son pequeños y están escalonados a lo largo del nervio laringeo recurrente. En ellos, drean los vasos linfáticos de la laringe, de la tráquea, del esófago y de la glándula tiroides.